Hoy vamos a cocinar un carne y asada para la familia de Carlos. Contra yo vamos a hacer el guacamole. Ella está picando las verduras. Es mi parte favorito porque yo tengo esto cosa y es muy rápido. Pum, pum, pum. Y mi suegra ya hace la salsa verde. Y mi suegra ya hace las tortillas. Mi primera chamba. Jessica es la mejor haciendo guacamole. Me encantan sus guacamole. Y acá Raver se está quemando. Yo no sé qué está haciendo, pero aquí le anda echando ganas. Mi ma ya chambió y ahora le toca relajarse. Ahora nos toca a nosotros. Aquí todos aportan en algo. Entonces ese es un muy buen equipo. La neta, la carne yo solamente la he marinado últimamente con sal. Porque siento que cuando le pone uno mucho marinado, como que se le pierde el sabor real de la carne. Entonces una salecita y va para adentro. Mi primera chamba. Ya aquí seguimos con Jessica en el proceso de la pelación de los aguacates. En efecto. Y Sondra ya terminó su pico de gallo. Vaya que qué buen equipo somos. Todos están poniendo de su parte y eso es bueno. Es un equipo muy ¿qué? Equipo ¿qué? Eso. Y aquí seguimos echándole ganas con la carne. Qué día tan bonito el día de hoy. Chula de día. Gracias Dios por un día más de vida. Yo ahora sí ya terminé con la carnita y nos vamos. Vamos a ver qué están haciendo las chicas allá adentro. Eypa. ¿Qué tal está el guacamole? Es increíble. Es increíble. Jessica ya terminó el guacamole y ahora sí que empiece la revolución mexicana. Menea. 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 Momento de verdad. Tiempo a probar. Buenísimo. También vamos a hacer unos frijoles refritos que la mera verdad se me antojaron bien machín. Y vamos a usar manteca de puerco. Y unos buenos pedazos de cebolla para que le den sabor a los frijoles. Mi parte favorita, vamos a vaciar los frijoles. Y como no tenemos un machacador o como se diga, a lo mexicano con un vasito. Hasta que queden bien machacados los frijoles. Necesitamos comprar un masher. Necesitamos. Porque siempre hay papas y todas las cosas usamos un taza. Los frijoles ya están listos y ahora sí vamos a comer. Tengo un montón de hambre. Vean nomás que chula. Y para que vean que son bien buena onda les voy a hacer su plato a todos. Frijolitos. Carnitas. El rico guacamole. Rico de gallo. Y salsa. Guau. Y así es como quedó el primer plato. Vean nada más. Se les antoja. Y ahora sí a cenar. Provecho. Espero que les haya gustado. Y yo espero a ustedes les guste este video.